María José desde Chile nos envía saludos y nos hace una pregunta a través de youtube ella pregunta si es muy difícil conducir en una combi y qué hay de cierto de mi experiencia ella lo pregunta está enfocado a lo del volante esta dirección mecánica y se siente un poco duro a la hora de mover el volante qué decirte mi experiencia no es difícil hasta que logras hacer algo podemos decir que no es difícil pero las primeras veces más bien es este falta de acostumbrarte porque si está un poco duro no tan duro como para decir que me cuesta mucho trabajo dar las vueltas no tan duro como para decir que reversear o estacionarme tenga que costar mucho trabajo si tienes que hacer fuerza si tu caja de dirección está dañada se va a sentir aún más pesada la dirección siempre vas a sentir la dificultad cuando estás estático o cuando vas a muy baja velocidad pero conforme aumentas tu velocidad el volante se siente suave no suave como una dirección estándar pero si se siente suave se sienten fácil de mover luego repetir si está en mal estado tu caja dirección aún en movimiento se va a sentir pesada este por lo tanto no es complicado conducir una combi cuando maneje algo más pequeño que la combi se me hacía muy fácil estacionarme acostumbras a las dimensiones de la combi y decía una persona si aprendes a manejar una combi se te va a ser fácil manejar cualquier vehículo entonces no es complicado y si deseas comprarte una combi este pues ánimo adelante no te si tienes la posibilidad de hacerlo no te la pienses este vas a batallarle con algunas cosas porque vas a encontrarte con cosas chinas que fallan muy a menudo y puede hacer que te quedes constantemente lo barato sale caro no procura invertir en cosas un poquito más de mejor calidad aunque sean un poquito más caras vamos a iniciar hablando del ajuste del tiempo hola a todos espero que se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a hablar del tema de cómo ajustar el tiempo en el motor este del bocho o de este caso también de la combi te aclaro que en la combi y el bocho porque son este el mismo sistema no sé si funciona igual para otro tipo de vehículos pero esto fue lo que aprendí cuando se tenía la combi a qué nos referimos entonces cuando hablamos de ajustar el tiempo nosotros nos referimos específicamente a cómo ajustar esta pieza esta pieza completa se llama distribuidor y el distribuidor tiene funciones específicas al igual que lo viene siendo la parte de dentro que es el platino que es esta pieza que vemos aquí voy a girar esto un poco este de aquí es el platino y esto se cambia a veces con frecuencia dependiendo de la calidad este que tenga si es este muy corriente pues se quema muy pronto y empiezas a sentir la combi o en este caso también el bocho este un poco este burra se jalone un poco el motor está inestable a la hora de que arranca de repente se te apaga por lo tanto el responsable de esto podría ser el platino y el condensador bueno el condensador que es esta pieza que está aquí generalmente nunca falla al menos a mí nunca me falló lo que me llegó a fallar varias veces fue el platino esta parte de aquí este le llaman muela a veces esta también puede estar mal colocada o puede estar dañada esta parte de aquí que va en el motor que gira junto con el cigüeñal y le da el movimiento a la parte de arriba a la muela y aparte hace que el platino se abre y se cierre estoy se la acabo de quitar para que alcancen a ver cómo se abre entonces ese movimiento que hace en ese momento se produce una chispa el distribuidor es un aparato que regula los impulsos de las chispas que van a las bujías para que enciendan en el momento exacto a ese le llamaríamos el eje del distribuidor esta va a ir conectada a lo que es una bobina de aquí sale un cable de bujía y se conecta aquí y estos cables que van aquí van a cada uno de los cilindros de la del motor si alcanzan a ver esta parte de aquí no es bueno esta de aquí es redonda pero esta de acá abajo no es redonda tiene este cuatro esquinas curveadas cada vez que una de las esquinas toca esta partecita de aquí esta parte negra que está cerca del bloque que es el platino se abre el platino y se genera la chispa nuevamente se baja y se vuelve a cerrar vuelve a tocar otra esquina se abre y vuelve a cerrar quiere decir que son cuatro cilindros en el motor por lo tanto cuatro bujías están haciendo la explosión y por lo tanto cada movimiento que hacemos aquí es la producción de la chispa para que se haga la explosión dentro de cada cilindro cuando la bujía desprenda la chispa la forma más sencilla de ajustar el tiempo es la siguiente que está puesto distribuido en tu combi o en tu bocho están conectados los cables está la bobina y los demás hacia cada cilindro del motor va a llevar un tornillo hexagonal que puedes quitar con un dado 10 milímetros recomendable que utilices un extensor esté junto con tu dado 10 milímetros la vez que hayas quitado el dado 10 milímetros vas a poder sacar el distribuidor pero en este caso para ajustar lo que es el tiempo no lo vas a sacar completamente sino que lo vas a girar esto con el motor encendido obviamente primero vas a este a prender tu combi o tu bocho con el extensor y con el dado 10 milímetros vas a aflojar quitas el tornillo y entonces empiezas a girar tomándolo de la base lo empiezas a girar y te vas a ir dando cuenta cómo va perdiendo velocidad o estabilidad el motor lo giras hacia la derecha o hacia la izquierda y vas a llegar a un punto en el que vas a encontrar este que se escucha mejor o sea se escucha más estable el motor no se escucha como que se está a punto de apagar y tampoco se escucha como que está muy acelerada va a llegar un punto en el que tú te vas a dar cuenta que ya está en el punto óptimo esta forma de ajustar el tiempo no es la mejor pero tampoco es la peor hablamos de una técnica más compleja se utiliza una lámpara la verdad yo nunca la utilicé no la conozco tampoco pero así he visto muchos tutoriales para saber cómo se utilizaba esta lámpara te ayuda a identificar el momento exacto en el que se o más bien el momento exacto el momento en el que más se acerca al lo que es el tiempo en el que funcionan perfectamente los cuatro este las cuatro bujías avientan su chispa en el momento preciso y esa es la mejor forma pero esta que les estoy comentando es por si no tienes la lámpara es por si no quieres comprarla por si este quieres meterle mano a tu combi o a tu bocho y este simplemente es lo que tienes que hacer aflojas el tornillo giras un poco y vas a ir escuchando el motor si se bajan las revoluciones o se aumentan tu busca el punto óptimo trata de sentirla de escucharla tú conoces tu vehículo y sabes cómo se escucha normalmente cuando encuentres el punto exacto ahí detente y aprieta nuevamente lo que es el tornillo de que que sujeta todo el distribuidor a la base del motor eso que les acabo de decir es única y exclusivamente para el ajuste del tiempo pasamos entonces a lo que es el cambio de platinos y el condensador este lo vas a cambiar repito cuando empiezas a sentir que tu camioneta está medio burra o que sientes que está está un poco lenta puede que tus bujes estén ya flameadas estén dañadas si tengas que cambiarlas esto lo va a ser junto con la afinación que en algún vídeo este de hace ya algunos meses habíamos subido entonces aquí lo que vamos a hacer es quitar las pestañas obviamente suponiendo que están los cables puestos retiramos este se quedaría colgando porque están los cables ya aflojas es el tornillo y entonces sacas totalmente la pieza una vez que la sacas solamente la tienes que jalar hacia arriba cuando la quiera regresar a su lugar tienes que asegurarte de que baje y te aseguras de que de que de girarla hasta que baje porque si no no vas a poder poder poner la tapa del distribuidor y tampoco va a funcionar bien la combi aquí está el platino se fijan se puede abrir bastante o muy poco verdad si tú la dejas muy abierta vas a sentir tu camioneta inestable también es importante calibrar la apertura si la dejas muy cerrada también es un problema entonces tiene que ser en un punto óptimo para esto se utilizan unas cosas que se llaman lineas son unas laminillas de metal con un calibre y esta laminilla es la que introduces en esta parte para para poder medir asegurarte de que se va a quedar abierta en el momento óptimo yo nunca compré las lineas este algunos mecánicos me recomendaban cuando este o ellos lo hacía más bien y yo veía como le hacían este utilizaban el mismo cartón donde viene el platino entonces la forma en la que lo vamos a quitar retirando primeramente este cable que está aquí que está incluso conectado también a lo que es el platino vez que lo has desconectado procedes a quitar este tornillo que está aquí este que es de es plano una vez que aflojada totalmente el tornillo simplemente lo quitas es importante que no pierdas este tornillo que está aquí caja de los platinos solamente viene el platino no viene el tornillo para que lo coloques colocamos el platino aquí adentro otra vez apretamos el tornillo quiero que vean que si lo ajustas mal esta pieza la puedes mover hacia delante y hacia atrás cuando el tornillo está flojo por lo tanto tienes que tratar de acercarlo a una de las esquinas a una de las esquinas de esta parte de lo que es el eje para que al momento en que de vuelta lo empuje y se abra el platino el platino es prácticamente un interruptor que obviamente si no se abre jamás va a ser este la señal para que se que la bobina libere la chispa este que se va a ir hacia el distribuidor y distribuidor hacia la bujía entonces es importante que te asegures de que si abra el platino vamos a cortar un pedazo de cartón donde viene el platino les comentaba es un aproximado es mejor que lo hagas con unas lineas pero a mí siempre me funcionó utilizar esto entonces les decía que trata de colocar la esquina en esta parte cita negra que del platino para que el platino se pueda abrir en el momento en el que gires esto lo vas a hacer tratando de empujar un poco el platino hacia la hacia el eje entonces colocas esta pieza entre este y este otro lo haces jalando con tu dedo tratando de abrirlo y una vez que lo abres ahí colocas el cartón estando puesto el cartón ese es el calibre que se supondría que debería de tener para que a la hora de dar vuelta el eje se abra lo suficiente para poder accionar el circuito entonces quitas el cartón citó checamos se abre no se abre si se abre por lo tanto esa es la apertura adecuada o la más acertada una vez que has colocado el platino sigues por cambiar el condensador a veces tenemos como que una costumbre puede ser buena puede ser mala mala si no sabes cómo van las cosas esta mala costumbre es quitar todo quitar todo y después armar para quitar el condensador lo que vamos a hacer es quitar el tornillo que lo sostiene y vamos a quitar este otro que sostiene el ule que sostiene también lo que es la laminilla donde se conecta el cable que desconectamos hace rato que va del platino entonces una vez que quites este y quites el de acá simplemente montas el nuevo condensador esta es la forma en la que se cambia el condensador y el platino el platino este hay marcas que son chinas y hay marcas alemanas este la marca alemana es mejor la mejor marca en este caso quien la buscamos es la marca bosch el problema es de que empezaron a salir este las que son chinas y vienen en un empaque así ahí dice bosch pero no es original por lo tanto estos si tú los pones que salen alrededor de 35 o 50 pesos vas a estarlos cambiando aproximadamente una vez al mes cuando uno de marca original te cuesta aproximadamente unos 80 90 pesos si no es que más pero te va a durar bastante tiempo casi un año entonces éste no se flameaban tan fácilmente como se flamea el chino entonces una vez que ya pusiste todo vamos a poner lo que es este la la molita que les decía hace rato tratas de girar hasta que baje y abajo colocamos la tapa te aseguras de que hayan hecho clic las dos pestañitas introduces en el motor y a la hora de que esté en el motor si sientes que no entro la parte de aquí abajo tienen dos ranuras a la hora de que entre el motor tiene que embonar en una pieza que también está así enciendes la combi o el bollo y escucha y vamos a ajustar otra vez lo que es el tiempo una vez que haya sido ajustado entonces aprietas ahí el tornillo hexagonal y ya está listo lo que es el cambio platino condensador y el ajuste del tiempo no es complicado de hecho es muy sencillo y como puedes ver en ocasiones cuando la combi se pone burra usted empieza a fallar y tú la llevas con el mecánico tú piensas que es lo peor no ya se me fregó el motor ya se fregó otra cosa ya se me descompuso está fallando otra vez no sé no sé pero nos imaginamos lo peor y lo curioso es de que los mecánicos muchos mecánicos por no generalizar tampoco como que perciben esa sensación o de preocupación por lo tanto si el mecánico no es honesto sabe perfectamente que como tú estás preocupado y te estás imaginando lo peor puede inventarte cualquier mentira y tú te la vas a creer fue algo muy sencillo lo que hicimos y realmente este no creo que todos los mecánicos nos vayan a decir cuál fue la razón a fin de cuentas recordemos que no solamente se cobra por lo que se hace sino por saber cómo hacerlo lo malo es cuando te dicen que es otra cosa totalmente diferente a lo que se hizo y eso es todo lo que tienes que saber para poderlo acomodar desafortunadamente no tenemos un motor no tenemos ahorita una combi un mucho para poder hacer este este vídeo más dinámico de modo que pudieran ustedes visualizar este el funcionamiento pero este tengan por seguro que esa es la forma en la que este se tiene que hacer es la forma en la que yo vi que mecánicos lo hacían y yo lo llevé a cabo después en mi combi y si por último vídeo voy a hablar de algo que sucedió hace unos días el cargo de gasolina y el momento en que voy saliendo de la bomba viene otra camioneta yo calculo que estaba la camioneta a unos 10 metros aproximadamente este pero yo vi que la persona estaba volteada y traía las manos en su volante le empecé a pitar y no volteaba volteó hasta el momento en que se estampó todo esto pasó aproximadamente en tres segundos pero ese estampo entonces me dañó mi parte de la camioneta y lo que quisiera hablar en el próximo vídeo es más o menos lo que podrías hacer en caso de un accidente porque muchas veces nos ponemos nerviosos pasa el accidente y no sabemos qué hacer este le hablo a mi seguro este hablo primero con la persona que me chocó etcétera entonces este les voy a platicar qué fue lo que hice y este el proceso en el que estamos ahorita para reparar estos daños entonces hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que les sirva si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal y gracias por haber visto el vídeo hasta el final y